¿Qué es el votante? A favor de otro partido en los Estados Unidos. También hay que decirlo, el acuerdo de París no solamente obligaba a los estados, sino a la iniciativa privada, a las empresas y de un giro importante en materia de inversión para mitigar los efectos de los gases tóxicos o contaminantes o emisión de contaminantes. Sí, es una pena, hay que leerlo así, pero todavía el mundo tiene esperanza. Recordemos que también hay un entramado importante de impuestos verdes o de ecotaxes o de impuestos que los estados pueden imponer a otros estados cuando ingresan a algún tipo de mercadería u otro tipo de productos que puede provenir de una fabricación de empresas altamente contaminantes. Es decir, todavía la humanidad puede tener y hacer acciones que puedan tener una mitigación a lo que está tomando como decisión hoy Estados Unidos. Es decir, no debemos desesperanzarnos ni tampoco pintar un escenario verdaderamente caótico. Solamente señalar a un mandatario que hoy por hoy le da la espalda a la sostenibilidad y al futuro de muchas generaciones. Le está dando la espalda, sí, al progreso y la generación de energía a partir de fuentes limpias y está optando por impulsar económicamente para generar empleos en industrias sucias como la industria del carbón o incluso las derivadas del petróleo. No está dispuesto pues a restringir ese desarrollo económico en la Unión Americana y se vuelve autista, se mira al ombligo e ignora a los demás. Además es un ignorante cuando dice que primero están los habitantes de Pensilvania que los habitantes de París. Ignora que tengan algo que ver los franceses con esto como ciudad. Eso me parece elemental. Pero bueno, hasta eso quedó en evidencia de este magnate convertido en mandatario de la potencia más importante y más fuerte del mundo. Pues sí, es cierto, pero también hay algo que hay que celebrar es que al interior de los Estados Unidos hay voces disidentes, no solamente de la población, de todos los ambientalistas, de los que estamos o están a favor de la vida, sino por supuesto también de varios mandatarios a nivel local como en Pittsburgh, que se ha pronunciado que independientemente de este pronunciamiento tan nefasto, ellos seguirán de alguna forma tratando de cumplir los lineamientos desde su propia perspectiva. Es decir, hay voces disidentes que sí implementarán energías limpias a nivel local. Entonces me parece que esto también es muy positivo de citar. Y bueno, ya hemos visto en el mundo las reacciones. Ángela Merker señalando a Estados Unidos también desde la iniciativa privada. Ya hemos visto las voces de la Cámara Internacional de Comercio que agrupa a empresas del mundo señalar que lamentan esto, pero que buscarán la forma de progresar el resto de los estados parte.